¿Qué es el amor por las letras? El amor por las letras es algo que siempre he tenido. Desde que me recuerdo como persona, me recuerdo leyendo, me recuerdo sintiendo un entusiasmo muy grande por tener libros, por verlos, por acariciarlos, por leerlos. Un amor por las letras que se transformó en talento para la escritura, que se exteriorizó desde novelas y cuentos, y que llegó a diferentes lugares de Colombia y el mundo a través de series en televisión y películas de cine. Durante la infancia de Jorge Franco Ramos, los libros de ciencia ficción y aventura se convirtieron en el mejor escondite y en los motores de su imaginación, y autores como Julio Verne, Robert Louis Stevenson y Emilio Salgari fueron sus amigos imaginarios con quienes recorrió océanos, islas, desiertos, planetas y estrellas. A medida que iba creciendo, iba acercándome a nuevas clases de literatura, y desde siempre he sido un lector compulsivo, un lector disciplinado, y desde siempre he encontrado en la lectura un gran placer. De ahí, de ese hábito, de ese amor por los libros, fue que nació este amor, esta pasión que siento también por la escritura. Nacido en Medellín, se desplazó a Bogotá para estudiar literatura en la Universidad Javeriana, y posteriormente se marchó a Inglaterra para estudiar cine en el London International Film School, donde comprendió que su destino estaba escrito hacia otra forma de expresión cultural. Y me maravillé con todas las posibilidades que tenía para contar historias, pero realmente no seguí en él por unas razones que yo creo que tienen mucho que ver con mi personalidad, que es mucho más sedentaria, y porque casualmente allí mismo, estudiando cine, me encuentro con la escritura, con la escritura literaria. Y pues descubro algo muy obvio, y era que también a través de la palabra escrita podía contar historias, que fue lo que realmente me llevó a estudiar cine a Inglaterra. Aunque su vida profesional tomó otro camino, su talento con la escritura lo llevó a publicar libros que lo regresarían a la pantalla grande, ya que sus novelas Rosario Tijeras y Paraíso Travel fueron adaptadas para llevarse al cine. El descubrirse a sí mismo como un escritor le permitió regresar a Colombia, específicamente a su natal Medellín, donde conoció a Manuel Mejía Vallepo en la Biblioteca Pública Piloto, donde consiguió elementos necesarios para poderse dedicar a las letras con más rigor y disciplina. Por fortuna, podemos decir, es un escritor nacido en esta tierra, en Medellín. Se formó como escritor en la Biblioteca Pública Piloto, en el taller de Manuel Mejía Vallejo. Fue a estudiar a Londres cine, ha sido una búsqueda incesante y eso da cuenta de su gran disciplina, de su seriedad con que ha afrontado la profesión. Gracias a su carrera como escritor, Jorge Franco Ramos ha recibido varios reconocimientos literarios, comenzando por el Premio Nacional de Cuento Pedro Gómez Valderrama, con los relatos de Maldito Amor, y pasando por el Premio Ciudad de Pereira y el James de Guijón, y finalizando con el Premio Alfaguara de Novela, por el libro El Mundo y Afuera. Bueno, pues yo espero que mis libros hayan servido y que sigan sirviendo para consolidar el prestigio que tiene la literatura colombiana en el ámbito universal. Se mira con muy buenos ojos la producción literaria en Colombia, se ha premiado, se ha reconocido y yo espero pues que estos libros hayan servido de algo, un aporte más para consolidar este buen nombre y este buen prestigio que tenemos. Con sus letras plasmadas, este escritor de Medellín busca dejar narrada para la eternidad un fragmento de la realidad y la historia colombiana, y que quienes se animen a leer sus libros y novelas no solo encuentren elementos literarios destacables, sino una comprensión de la esencia que tienen las personas de nuestro país a partir de algunas problemáticas con las que ha lidiado nuestra sociedad. Jorge Franco Ramos, quien comenzó un camino de narración desde la literatura, viviendo las aventuras del cine y encontrando su destino en la escritura, representa desde su pluma algunos conflictos que han forjado a la cultura colombiana, una obra que ha dado la vuelta al mundo y también es paisaje. Debemos estar muy orgullosos de que Jorge haya surgido en esta tierra porque eso les da esperanzas a nuevos escritores y creo que es una manera de mirar con optimismo el futuro de la literatura colombiana. Gracias. 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 Gracias.